Arrancamos con el primero de los temas, la tensión que hay en torno a Taiwán, ¿no? Sobre todo ahora está informando la isla que notó como algunos barcos se estuvieron acercando, también algunos aviones chinos estuvieron sobrevolando la zona del Estrecho, que por supuesto es una zona de alta tensión hace muchísimo tiempo, porque recordemos, China continental, la China comunista, considera a la isla parte de su territorio y esto parece ser en respuesta por segundo día consecutivo a esta visita que la presidenta de Taiwán hizo a la Cámara de Representantes, bueno, a California, donde se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Sí, el Ministerio de Defensa taiwanés fue quien detectó entonces por segundo día consecutivo estos aviones y buques de guerra chinos a los que hacías mención alrededor de la isla, tras el encuentro que mencionabas, que el republicano tendrá reuniones con la presidenta taiwanesa, con altos funcionarios para abordar posibles formas de envío de sistemas de armamento para asegurarse de esta manera de que la isla esté preparada para frenar una eventualidad agresión de la China comunista, como la denominan. Así es, ahí estábamos viendo estas imágenes interesantes, queremos que se lo piensen dos veces antes de invadir Taiwán, declaró McCarthy, apenas bajó del avión en Taiwán, lo escuchamos. ¡Gracias! We're not going to let this intimidation, you know, get to us. We all received sort of threatening texts, you know, there was talk about it, Chinese escorting in the air, but that's just really intimidation, saber rattling. I think the meetings we're going to have here are going to be very important in terms of, you know, the next leadership, you know, meet with President Tsai, talk about weapons systems that I sign off on, going into Taiwan, to harden Taiwan, and are they prepared? Do we have enough deterrents to stop, you know, aggression coming from Communist China? Being here, I think, sends a signal to the Chinese Communist Party that the United States supports Taiwan, and that we're going to harden Taiwan, and we want them to think twice about invading Taiwan.